Música Como un ateo rezando de miedo Espero un Dios que me niegue su perdón Una lágrima esquivando un te quiero Un silencio abordando la razón Un cuadro recordando un recuerdo Que me supo olvidar Dos muros encogiendo este piso Que no sabe bailar Debería donarte al olvido Matarte al diablo que dejaste mal herido Deberías borrarte de mí Deberías estar aquí Tu fantasma volesta en mi cama Cuando despacio acaricio mi soledad El mar Caribe le niega la entrada A este pez que se cansó de nadar La cerveza tibia una lengua pegada al paladar Un papel que reclama en un lápiz A punto de estallar Debería donarte al olvido Matarte al diablo que dejaste mal herido Deberías borrarte de mí Deberías estar aquí Debería donarte al olvido Dejar afuera este cariño mal habido Deberías borrarte de mí Deberías estar aquí Estar aquí Debería donarte al olvido Es que cupido es solo el diablo desvestido Deberías borrarte de mí Deberías estar aquí Deberías borrarte de mí Deberías borrarte de mí Deberías borrarte de mí Deberías borrarte de mí Gracias.